Aquí estamos en vivo y en directo, mi Orly. Así es, mi querida Kari. Obviamente inauguramos este programa con el mayor de la dinastía, con el que comenzó con este legado musical y que de una u otra manera es una figura paterna para el que se nos fue, que es el gran Martín Elías. Bueno, Santo, cuando uno te dice Martín Elías, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues vienen muchos recuerdos de ese gran ser humano, que lo conocí siendo hermano y me convirtió en papá. Mi papá me lo entrega de la edad de cinco años. Papá tenía Guillén Barré, estaba pasando por ese proceso. Y yo tenía quince añitos y yo todavía estaba estudiando. Me dice, papá, deje de estudiar, perdóname lo que le voy a decir, pero necesito que salga adelante porque yo no sé si de esta me vaya a levantar. Y le entrego Martín Elías porque en él tengo mucho... Con mucho amor, pero sobre todo con mucha entrega. Y lo sigues haciendo porque tengo entendido que ya tienes lista una canción precisamente para Martín Elías, que no es solamente un homenaje, sino como una descripción de lo que fue Martín Elías para ti. Así es, Ana Karina, pues la verdad, un buen padre, un buen hermano, un excelente hijo y un excelente artista. Santo, ayúdame. Estamos homenajeando aquí en Buen Vía, Colombia. Que viva Martín, que viva Martín por siempre. Por siempre, mi amor. Y lo vamos a homenajear además regalando un televisor. Oh, qué bien. Sí, señor. Para los martinistas. Para los martinistas. Un gran televisor, David. Un gran televisor que David de los Rivers ya está listo con nuestra queridísima comunidad. Mi David de los Rivers, aquí está. Para regalar este televisor, cuéntanos, ¿dónde andas? ¡Ey, qué buen día, familia! ¿Cómo están todos? Bueno, me encanta saludarlos, mi Ana, acá hay todos los televidentes. Pablo VI a escoger a un televidente para que esté más cerca de llevarse este Smart TV. ¿A quién quieres? ¡Manos arriba! Respíbenos la ropa para que sea más fácil. Yo creo que la señora que tiene buzo rosado, que tiene una niñita cargada, que también está vestida de rosado. Para que esa niña crezca siendo martinista. ¡Eso es! La señora de buzo rosado, que tiene una niñita cargada. La señora de buzo rosado, que tiene una niñita cargada. Aquí en el viernes vamos a jugar instrucciones. Yo voy a nombrar partes del cuerpo, usted se las va a venir tocando. ¿Ya tienes la pelotita? Yo le diga. Yo la toco yo mismo. Cuando yo diga ya, el primero que agarre la pelota que estará acá es el que gana. A ver. ¡Manitos a la cabeza! ¡Manitos a la cabeza! ¡Manitos a la cintura! A las 9 y 48 de la mañana. ¡Manitos a la rodilla! ¡Este hombre es lo que se vive agarrando los bolos a diario! ¡Ya tiene práctica! ¡Ahí! ¡Ahí le va mi querido David Delo Raiver a nombre de todo el martinismo para que esa niña crezca siendo martinista igual a su mamá! Y como es Smart TV, puede verse los videos de Martín también ahí. ¡Ah, Smart TV! ¡Es Smart TV! ¡Claro! ¡Es un gran televisor! ¡Es un gran Smart TV! ¡Es un gran Martín! ¡Esto es bueno! ¡Eso! ¡Eso se lo querían peinado! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Prepárense! Porque seguimos regalando por todos los barrios de la ciudad. Y el lunes tenemos una cita en el barrio La Campiña. ¿Barrio La Campiña? ¡A la ciudad de Bogotá! ¡A la ciudad de Bogotá! ¡Seguimos aquí en la celebración, mi Viole! ¡Bueno! ¡Seguimos en Buen Día Colombia! ¡Mi gente! ¡No se despeguen de su televisor! ¡Porque aquí en Buen Día! ¡Señor! ¡Qué bien! ¡Y seguimos con Lina porque nos dejó ahí en su... Obviamente, radiante, Dios mío, esa barriguita. ¿Cuánto tienes exactamente? Mira, esa gran... Sí, que 17 de diciembre fue la última reina. ¿Te quedé embarazada? Sí, o sea... No, esa fue la última reina. Los últimos días de diciembre. ¡Ah, ok! ¿Qué son los síntomas? Los últimos días de diciembre. Ok. En todo caso, Lina... No, tuve muchas náuseas. Dime. Ya vimos en tus redes sociales que ya saben que es un niño. Ya hubo revelación de sexo y toda la cosa. ¿Vas a nacer allá en España? ¿Vas a ser español? ¿O te vas a venir para acá, para Colombia a tenerlo? No, su padre es español. Mi esposo es español. Entonces, lo tendremos aquí. Vendrá mi familia, mi madre que vive en Estados Unidos, que está mi madre en Colombia, y le manda un besito. ¿Se llamará Sorváivor Andrés o tiene otro... Momentos duros, difíciles, donde también tú expresaste que tu motivación era tu hija, tu esposo, tu familia. Esos momentos tan duros y tan difíciles no te llevaron a pensar, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué no me voy? Me quebré mis caminos. Sí, claro que sí. ¡Chao! ¡Qué guapa! ¡Chao, Lina! Estás muy linda. Por acá te esperamos. Oigan, pero lo cierto es que con la salida de Lina han pasado muchas cosas. Lo cierto es que estás... Lina, ¿quieres saber qué va a pasar el día de hoy? Sí, yo sí quiero saber. Los famosos, aquí les tenemos un avance para que se antojen. ¡Te gusta! No, que me siento orgullo por mí. ¡De mis hijos! Oye, es cierto, faltan 17. Oiga, primera vez en la televisión colombiana. Rafa también decía eso, lo recuerdan como un niño alegre, absolutamente talentoso. Pero, ¿qué cosas malas tenía Martín? Martín, entre esa nobleza, esa sencillez y esa humildad que él tenía por naturaleza, ese hombre no podía coger rabia porque el televisor que oía por ahí... ¡Ay, no! ...pagaba los platos. O celular también, ¿no? ¿En serio? Batía lo que tuviera en la mano. ¡Chao! Sí, él tenía... ¡Chao! 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 Pero, 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 eso es como los días somos buenas personas, somos nobles, manso más no menso. Sí. Y yo creo que con esto... Gracias. ...la casa hacía una verdadera. Es interesante también que heredamos en abundancia de mi padre como la nobleza, la humildad, la forma de ser. ¿Cómo podemos salir en televisión? ¿Con lo que estamos pensando? Bueno, mi mamá se los llevaban y él le quitaba la ropa. ¡Muestre para ver! Para ver, baja el calzoncillito, el niño. Es que es un lunar en la nalga, güey. ¡No! ¡No! No, de verdad que acá... ...diversa. Siempre es ocupada. ¡No, más falta que pase el río por aquí! Eh, ahí... No, mejor dicho, no es abuela todavía. Están muy abuela todavía, mis hermanitos. Bueno, hay una cosa que está en Carrizal, que sabemos que es el Museo del Cacique de la Junta. ¿Ha empezado a hacer el Museo de Martín Ilea también? Bueno, yo pienso que ya ese tema, además de que es familiar, es un tema cultural. Y yo pienso que ese legado de sus hijos, de Paula Helena, de Martín Ilea Jr., yo creo que esa modalidad ellos la tienen en cuenta para hacerlo más adelante. Porque ese legado es de ellos dos, ese legado de Martín Ilea es de ellos dos, son los hijos de Martín. Y sabemos que todos, como tíos de ellos, nos vamos a apoyar. Claro que sí. No, pronto ahora vamos a... ¡Pues lo inauguramos! ¡Pues lo inauguramos! ¡Pues lo inauguramos! ¡Pues lo inauguramos! ¡Ay, la mejor eres tú! ¡Y toda la vida te voy a adorar! Hoy estamos homenajeando, hay al gran Martín Ilea, nos estás viendo desde el cielo, con el gran Dios me decía. ¡Vamos a comerciales! ¡Ya venimos! ¡Buen día, Colombia! Compadre, no se me canse, venga para acá en un momentico, hágame el favor. Miren el homenaje que estamos haciendo completamente en vivo para el gran Martín Ilea. ¡Mire la hora, mire la hora! Maestro Juancho de la Espella, bienvenido, buenos días. ¡Córramonos para acá! ¡Hombre, un abrazo muy cordial a todas las personas que nos están viendo! ¡Hombre, y en una fecha muy sentida y muy nostálgica para los amantes de la música Vallenata y para todo el pueblo colombiano, como es el aniversario de la desafortunada desaparición de nuestro querido cantante, amigo, familiar Martín Ilea. Permítame integrar esta conversación también al maestro Rolando Ochoa, leyenda. ¿Cómo va, maestro Rolando? Bienvenido, buenos días. Y me dije, ¿qué raro? Me di más recoger. Y cuando llegué, llegó con la misma ropa del día anterior. El amanecido. Tú, ¿qué vas a venir? ¡Venga, venga! Y me dice, usted es mi hermano, usted es mi papá, usted tiene derecho a regañarme, pero hoy no me voy a cantar. Preciosa, preciosa, preciosa. Y en el mundo del modelaje hay un tema muy complicado que nos falta y que le diga, yo te puedo ayudar, vamos, no va a pasar nada que tú no quieras que pase. No solo eso, sino lo que ella misma decía, lo fuerte que es la competencia, los desórdenes alimentarios, los problemas físicos. Miren, ella a su regreso a Cali tuvo que pasar por unas situaciones bien complejas que quiso compartir con nosotros aquí en Buendía Colombia. Aquí está. Pobrecita. Nuestra guardiana de Duro Contra el Mundo, qué linda esta historia. Y todas las noches, los sábados, la seguimos apoyando a las 8 de la noche, ahí en Duro Contra el Mundo porque le da una energía distinta al programa. Ahí está demostrado que también le ha tocado Duro Contra el Mundo, pero ahí llegó a todos los días y semanas para estar con nosotros. Con fuerza, con verraquera, con disciplina, con talento, con todo y todo y todo. Valentina, nosotros la seguimos apoyando desde acá, desde Buendía Colombia. Y ustedes, ¿qué hacen allá en sala? Yo me los imagino. Gracias por seguir con nosotros aquí en Buendía Colombia. Y aquí no solo escuchamos tu bolsillo, también lo consentimos porque es por la tuya. Oigan, llegó el momento de abrir líneas. Si yo digo 601, ustedes dicen 260-1403. Llaman, llaman. Empiecen a llamar ya porque tenemos 6.400.000 pesos. En segunditos para ustedes. Yo me siento con el profesor y la... ¡Silencio! Yo les acabo de decir que son 6.400.000 pesos. Sí. Pero cuando Sam hizo el abono, la consignación, que hagan 6 millones, o sea que nos falta ahorrar 400.000 pesos más, Samu. Así que, por favor, te doy el honor de consignarlo. Se bloquean con todo el micrófono aquí. Prac, 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 prac. Listo. Listo. Cucine. Vamos, Samu. Listo. Nos consignamos. Nada de dinero. Dios mío. De 6 millones. A 6 millones. No. Los 6.400.000 pesos. ¿Cuál es el paso a seguir? Que llame. Llame. 601. 601. 601. Me iría a pasear también. Yo los comportaría con todos y comportaría picante y se los daría al eje de mal. ¡Ah, bien! Bien, bien, bien. Yo con ese 1.400.000 aseguraba los mercados de aquí. ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! Así era la hora se lo ponía a segunda. Sí, también la posibilidad. Ya pasó. Le tocó la posibilidad al año. ¡601! ¡2, 60, 14, 0, 3! Tiene un valor de 800.000 pesos. Concentrada. Acuérdate que son 6 millones 400 porque acumulamos los tres días de Semana Santa. Así que mucha suerte para ti. ¡No, Natalina! ¡No, Natalina Soto! ¿Eso es cierto? ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ya! Bueno, Diana, te acabas de ganar 800.000 pesos. Vamos a seguir haciendo preguntas. ¡Aplausos! A regalar... Vamos a seguir haciendo preguntas. La que viene es del martes. Del martes de Semana Santa. Ajá. Sí, señor. Por otro 800.000 pesos. Ya te regalamos 800.000. Dice así. ¿Quién es el actor asiático al que Óscar Javier Cuesta, invitado del martes 4 de abril, le hacía voz de doblaje? ¡Una novela que ustedes no se pueden perder como esta información porque a Droguerías Pharma Center llegó el quincenazo del ahorro. Comprender es tu casa y en casa sabemos cómo cuidarte. Visita tu droguería Pharma Center más cercana. Aplica en términos y condiciones y restricciones. Sí, señores. Esto es Buen Día Colombia. Y atención porque a Droguerías Pharma Center llegó el quincenazo de la hora. Y en casa sabemos cómo cuidarte. Pharma Center más cercana. Aplican condiciones y restricciones. Referencias seleccionadas. Válido del 13 al 16 de abril del 2023.